El director James Gunn reveló recientemente en redes sociales que hace 11 años tuvo una reunión con Marvel Studios para discutir la posibilidad de hacer una película sobre Guardianes de la Galaxia. Gunn explicó cómo Star Wars lo inspiró y por qué es tan especial para él. Gunn quería hacer una película que hiciera sentir a la gente de la misma manera que se sentía él al ver Star Wars cuando era niño, los personajes extravagantes, locaciones extraordinarias y una ópera espacial con un toque de magia llena de corazón. James Gunn se siente agradecido con Star Wars por haberlo inspirado y por la oportunidad de estrenar la tercera parte de la trilogía de Guardianes de la Galaxia en todo el mundo el 4 de mayo, el día de Star Wars. Con buenas críticas para Guardianes de la Galaxia volumen 3, parece que el cierre es perfecto para la trilogía del universo cinematográfico de Marvel.